Música Muy buenas a todos soy Jota y el día de hoy les traigo las compras mangas de marzo del 2021 Los primeros tomos que voy a empezar son el tomo 7 de Fullmetal El tomo 8 de Fullmetal Y el tomo 9 de Fullmetal El tomo 7 no va a aparecer en el video porque está en Santiago Porque yo ya leí el tomo 7 y estos dos aún no los leo Así que me falta por leer estos dos y estamos al día Voy a mostrar este hermoso Funko de Sailor Moon Así que me voy a dar la molestia Vamos a dejar la cajita para que se vea ahí Aquí está, qué hermoso Funko Y aquí tenemos a Luna No se quiero enfocar Pero aquí está Este sería como el único Funko que he comprado Ahora les voy a mostrar estos otros tomos Que acá arriba les voy a dejar el video de las compras que hice en Seca y Manga Como saben compré el tomo 1 de Vistars El tomo 2 de Nuestra Salvaje Juventud El tomo 2 de Aoharu Rai El tomo 3 de Aoharu Rai El tomo 5 de Jona Princesa del Amanecer El tomo 6 de Promise Neverland El tomo 6 de Promise Neverland Y acá de ediciones tomo domo Requiem por el Rey de la Rosa Tomo 4 El tomo 5 también El tomo 6 Y para finalizar Con el tomo número 3 de Amores cuando Cesa la Lluvia Los últimos mangas que compré fueron el tomo 2 de Metamorfosis BL Como saben yo en un video dije que iba a esperar a este tomo para leer los dos tomos juntos También he comprado el primer tomo de Chaman King Que esta edición me fascina más la de Ibre España Y para finalizar Tengo el tomo 18 de Kimetsu no Yaiba Con su cofre Y tengo otro En total son dos cofres Lo que pasa que la idea mía es Conservar uno de estos cofres Y en el momento de que mi canal llegue a los mil suscriptores Darlo como sorteo El cofre Uno de estos Entonces esa es la idea Y la idea también es juntar más cositas Y hacer un sorteo así más Llamativo y grande Pero estas serían las compras que hice Estas fueron las compras mangas de marzo Faltaron algunos tomos que me llegaran Algunos estuvieron agotados Otros que están todavía viajando Pero eso Si el video le gustó Por favor le dan su likecito Los invito a que se suscriban al canal Y no se olviden de dejar su comentario también Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!